¿Qué es la producción de leche y de carne bovina? La productividad es precisamente aumentar la productividad diaria del animal y eso hace falta confort animal, hace falta racionar, darle una dieta balanceada de acuerdo a la categoría y de acuerdo a la necesidad y hace falta indudablemente un complejo de intensificación que haga eficiente la transformación del alimento en carne o en leche. Creemos que en Argentina se están cometiendo algunos errores en cuanto al sistema de cosecha del forraje, el sistema de pastoreo directo de la boca del animal, en el mejor de los casos y en el mejor de los sistemas eficientes por más de pastoreo rotativo, cosecha y aprovecha el 60% del pasto. Mientras que la cosecha mecánica puede llegar a un 90-95% de eficiencia. Eso en Argentina funcionó hasta que el valor de la tierra eran, hace 10 años, 2.000 dólares la hectárea, ahora vale 20.000 dólares en la zona Pampeania Núcleo o 15.000 o 10.000 dólares. Entonces indudablemente las pérdidas que se puede ocasionar por eficiencia productiva frente a la agricultura, que cosecha el 95%, se hace difícil competir. Para el uso de la tierra, porque el animal es una máquina de convertir la proteína vegetal en proteína animal. Y es una cosechadora del pasto. Y en el caso que coseche eficientemente, también lo que se tiene para aumentar la ganancia diaria, la productividad, tenemos que darle una dieta balanceada. Y en el caso del pastoreo directo, por más que vaya a pastorear una pastura, siempre va a comer una parte de la dieta, no va a comer una dieta balanceada. Entonces para aumentar la productividad, tenemos que diferenciar las categorías, darle dos veces o tres veces de comer al animal en perfectas condiciones y darle la dieta balanceada y totalmente mezclada. Para eso hace falta el mixer, para eso hace falta la fibra larga, para eso hace falta la fibra corta, para eso hace falta la proteína, los núcleos vitaminicos, los núcleos proteicos y por supuesto la dieta balanceada. Bueno, entonces proponemos el forraje conservado y la eficiencia del forraje conservado, el confort animal y ahora aparecen las alternativas del uso de los subproductos de la industria de la soja, el prensado, el estruzado, que se saca el aceite, pero que queda el espeller, una proteína de alta digestibilidad para producir carne, para producir leche. Y ahora también en Córdoba, estar apareciendo en el año 2004, 2014, perdón, van a aparecer plantas de etanol que van a destilar el grano y le van a sacar el almidón, pero va a concentrar la proteína y el aceite y va a dar un subproducto, el DDGS, que cada tonelada nos da 300 kilos de ese subproducto, de 30% de proteína y 10% de aceite. Entonces creemos que es una gran alternativa para mejorar la eficiencia del negocio energético por el etanol y ganadero a través del aprovechamiento del DDGS, lo mismo que está pasando en Estados Unidos, en Argentina. Y bueno, hay que saberlo usar a ese subproducto del maíz, de la destilación del maíz de la fábrica de etanol y cree mejor que traer a los americanos que tienen 7 o 10 años de experiencia y por eso en la jornada del 10 y el 11 de abril de Forraje Conservado, la cuarta jornada en Manfredi, vamos a tener 20 disertantes, 5 en un salón, 5 en el otro salón, un salón simultáneo en el día 10 a las primeras horas de la mañana. Y después al mediodía va a haber talleres de formulación de dietas, análisis de Forraje Conservado y una gran dinámica con todo lo que sea eno, enolaje y silaje y todo lo que sea suministro y extracción y suministro y formulación de dietas. Bueno, y al otro día, el día 10 va a estar más profundizado a la producción de carne y el día 11 más profundizado a la producción de leche. Y creemos que siempre dando vuelta por el confort animal, la eficiencia del uso de su producto y la eficiencia del forraje conservado.